Estamos ya de regreso con más información, amigo televidente recordará que esta semana le mencionábamos de un incremento en los precios de los combustibles en nuestro país y ya pues hay repercusiones acerca de esta noticia porque pues lamentablemente los expendedores de carnes dan a conocer que los precios del producto cárnico les preocupa porque los precios son variables a pesar de que en estos días se ha anunciado esa alza significativa en el precio de los combustibles que esto impacta toda la cadena de suministro de traslado de fletes y diferentes productos. que se ven afectados por este incremento argumentando que no han podido incluso comprar pues más producto de carne incluso los clientes han pues bajado los ánimos al querer adquirir este producto sin embargo ya tenemos más información con mi compañero Froylan Rodríguez desde el departamento de Quetzaltenango que es lo que está pasando con los quetzaltecos y este producto así que tenemos más información con Froylan Rodríguez. expendedores de carnes dan a conocer que los precios de este producto los preocupa porque los precios son variables con el paso de los días argumentando que hasta el momento han logrado cubrir los costos para no afectar a los compradores por lo que solicitan a las autoridades que tomen el control y se congelen los precios porque la población es la más afectada. Fíjense que nosotros ya compramos así ya en canal pues me refiero ya compramos ya pelado ya entonces eso nos está afectando porque acá a cada semana dice el abastecedor le sube a 25 leña en 25 hemos llegado a 19.50 ya y la realidad que para comprar a un precio de 19.50 las ventas estaría dando casi aproximadamente como a 24 con hueso y a 32 la pura carne verdad entonces eso nos está afectando y bastante ha bajado las ventas y si pueden ver ustedes ahorita el mercado está silenciísimo silencio entonces honestamente a nosotros nos ha afectado bastante eso. Las amas de casa son la otra parte afectada por el aumento de precios. Se hundió a conocer el Instituto Nacional de Estadística INE la canasta básica ha venido sufriendo aumentos que van desde uno a tres quetzales por productos lo cual está provocando un descalabro económico a las amas de casa. Muchísimas gracias a Froilán Rodríguez desde el departamento de Quetzaltenango la población y los que se dedican a vender este producto solicitan una supervisión de precios de los productos cárnicos específicamente de la venta de carne de res porque según lo que indican ha subido de precio incluso hasta tres quetzales por la libra del producto en un llegado caso pues usted llega a comprar se ve con estos nuevos precios y muchos de los compradores desisten de llevar el producto. Es parte del panorama y como le mencionaba una de las repercusiones que tiene el alza de la gasolina porque se encarece toda esa cadena de comercialización del traslado de también de llevarlo desde un matadero por ejemplo hacia donde se realiza el destase del producto cárnico y es por eso que ya se encarecen algunos de los precios y es parte del reporte que tenemos desde el occidente guatemalteco. Gracias. Gracias.